Hola hambrientos del español, ¿cómo están? Hoy voy a hacer un video que ya me han pedido antes y tiene que ver con la pronunciación. Seas del nivel que seas en español, a veces nos cuesta trabajo pronunciar algunas letras, pero yo he notado en mi experiencia por varios años como maestra de español uno a uno y ahora en las actividades de Patreon y todo eso que sigo hablando con estudiantes, he notado que uno de los principales problemas de los estudiantes son las vocales. Claro que hay letras un poco complicadas como la letra C, porque a veces suena como C y a veces suena como K, pero las vocales son el coco de todos. En general, casi todos los extranjeros pueden seguir mejorando y pulir sus vocales, que es una de las principales diferencias entre el español y otros idiomas como el inglés o incluso el francés. Como este video es de pronunciación, solamente tenemos subtítulos en español y vas a poder ver las oraciones que yo voy a leer aquí en la pantalla para que puedas repetir conmigo. Vamos a hablar de las bases de la pronunciación de las vocales por si las has olvidado. Número uno, las vocales en español son solamente cinco y nunca cambian su pronunciación, es decir, la A siempre suena como A, no puede cambiar su sonido. A diferencia del inglés, por ejemplo, que en Australia, esa A suena diferente en cada posición. En español siempre suena como A, Australia. También tenemos la E, por ejemplo, que es una vocal muy abierta, como una sonrisa. E, la I, que si te das cuenta estoy mostrando los dientes y mis dientes están hacia afuera. I, I. Tenemos la O, es muy redonda. O, y también es hacia afuera. Cuidado, mucha gente dice O, O, OU, no. O, O, es un solo sonido, abierto hacia afuera. Seguramente te reíste mucho de mí ahí, yo también me reiría. Y tenemos la U, también es muy redonda, muy hacia afuera. U, U. ¿Ves mi boca? Es muy importante que cuando eres estudiante exageres las vocales. Abre bien la boca, hazla bien redonda o sonríe ampliamente. Claro, no vas a decir Hola, Ana, cada vez que me veas. Pero es importante exagerar cuando estás practicando para que cuando estés hablando de forma normal recuerdes que tienes que abrir bien la boca. Esto me lleva al punto número dos. Cuando una palabra es difícil para ti de pronunciar, lo que te recomiendo que hagas es que primero escribas solamente las vocales de esa palabra y las repitas en voz alta. Vamos a tomar el ejemplo de este país, Australia. Digamos que no estás muy seguro de cómo pronunciarla. Toma la palabra, como puedes ver en la pantalla, Australia. Elimina todas las consonantes y ahora solamente escribe las vocales. Pronuncia decirlas. Sería así. A, u, a, i, a. Lo vas a decir otra vez, cada vez un poco más rápido, siempre cuidando que la pronunciación sea correcta. A, u, a, i, a. A, u, a, i, a. A, u, a, i, a. Las veces que sea necesario. Ahora sí, vamos a decir la palabra completa, despacito. Y después más rápido. A, u, 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 a Otra vez, ya que te acostumbraste al sonido, ahora sí vamos a poner las consonantes, lento. Pon pausa aquí, regresa, practica estas dos palabras muy bien para que entiendas el concepto y después vamos a la siguiente parte que son los trabalenguas. Listo, vamos a intentar decir estos trabalenguas. Yo los voy a decir súper despacito y tú puedes practicar repetir después de mí. Lo más importante es que te enfoques en las vocales, ¿ok? Vocales grandes, abiertas, hacia afuera, no hacia adentro. Te recomiendo que guardes este video y que pongas pausa cuando veas el trabalenguas para que puedas hacer en tu casa este ejercicio de escribir solamente las vocales, decirlas varias veces y después intentar repetir después de mí el trabalenguas. Vamos al primero. Lo tengo por aquí, así que lo voy a leer y tú lo vas a ver en la pantalla. Lo voy a decir rápido una vez para que tú veas cómo debe sonar. Cuidado con las vocales. Es más importante decirlo lento y bien que rápido y mal. Saca las cosas del saco de casa, le dijo el sapo a la zapa Tomasa. Las cosas del saco no las sacaré, que la casa es mía y el saco también. Vamos al siguiente trabalenguas. Vamos despacito. Ahora va a velocidad normal. ¿Cómo te fue? Recuerda, pon pausa. Este video está aquí para siempre. Pon pausa, repítelo muchísimas veces. Tú puedes. El siguiente es este. Vamos. Notaste que la H es silenciosa, ¿verdad? No decimos gilo, decimos hilo. Vamos un poquito más rápido. Filo, 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 corta el hilo. Hilo, 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 corre y dilo. Dilo, 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 que vigilo. Corre, vigila y dilo, que el filo cortó el hilo. Y vamos al último. Un poquito más complicado porque tiene la letra R, pero en la versión suave. R, R. Vamos allá y no te preocupes. Después haremos un video sobre cómo pronunciar la R. La tribu triste tritura un triste tinte. El triste tinte que tritura la tribu triste es el triste tinte que la triste tribu trituró. Terminemos con este en versión más veloz. La tribu triste tritura un triste tinte. El triste tinte que tritura la tribu triste es el triste tinte que la triste tribu trituró. Muy, muy bien. Vamos, yo sé que tú puedes. Como te dije, repite este video las veces que sea necesario. Por ahí te voy a pedir un gran favor. Dale me gusta a este video, compártelo con tus amigos o simplemente agrégalo a una playlist de pronunciación para que puedas practicar las veces que sea necesario. Muchísimas gracias por ver este video. Espero que estos consejos te hayan ayudado. Y nos vemos la próxima vez. Adiós. 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 Adiós.